muy buenas mi sangre nuevamente nos encontramos en este canal moto bolivia adventure traiéndoles un nuevo vídeo para ustedes apenas nos disponemos a cruzar la cordillera a unos 600 metros nos encontramos ya empezando con la aventura increíble empezamos a subir la cuesta y ya a nada de subir empieza esta aventura encontrándonos con la plataforma de salto de parapente de cochabamba nos regala unas vistas increíbles que dan hacia el valle de cochabamba y ahí no más sobre el puño empieza la pinche adrenalina que es súper al fondo un parapentista azul se prepara para saltar bajo la mirada atónica de la pasajera que va a saltar y la pasajera que va a saltar juntamente con el sub piloto que indica las últimas directrices prácticamente sin saber nada te puedes dar el lujito de poder saltar desde este punto hacia el valle de cochabamba sin saber nada volar absolutamente nada nada más haciendo caso a lo que todo lo que te diga tu instructor cosas y saltas y quedas el lujito de poder volar como un pájaro el piloto hace los últimos a más desata las cuerdas prepara a la pasajera para que puedas saltar y también se prepara y es grande para frente estamos grabando vamos a buscar una posición otro punto de vista para poder grabar el salto de dos ángulos así que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora nos debemos a filmar y a despedirnos de nuestro amigo Salvador. Salvador fue salvado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este video puedo mostrar el valle de Tablasmonte. Tras de ese pico está Maicamonte, Tablasmonte y Coranipampan. Es increíble. Es increíble como de un paisaje seco y agreste, llegamos a un lugar húmedo y lleno de vegetación. Es boca de monte. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar a la orilla del lago. Vamos a almorzar a la orilla del lago. Estamos en la meseta. Miren el quesito. Vamos a comer un quesito. Queso pan. Esto es muy gaseoso. ¿Qué más? Una belleza. Queso pan. Está picabalesta. Sí, al típico. Adiós. Llegada a la planta. �んで're rositぁ. Y ignored. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.